La Plaza de San Sebastián Un grupo de patriotas lojanos dio su primer grito Apoyando indudablemente la independencia en América Este reloj ya tiene bastantes años Bueno, esto fue construido en 1958 Simplemente con afán del municipio de un reloj público Está adelantado unos dos minutitos Es hora de comer Si ha visto, hace hambre usted, ¿qué les come? Yo a las dos de la tarde todavía no me toca Mentira, a las dos Entonces vamos, tenemos media horita todavía hasta que nos invite ¿A dónde nos lleva Brava? Al baño, al baño nos vamos a comer unas alberjas con guineo Y una cecina Y un repecito Un repe, claro Bueno, ahorita sí les voy a poner el examen Porque mi suegra es lojana Cocina, vea, es riquicicicísimo De verdad Ella me enseñó esta canción tan linda Mientras como el repe yo canto Loja, tierra de flores Tierra y tan linda Cuna del sol Qué ricos son los bollos Y los tamales Qué ricos son Vamos al A los hits con guineo Para todo hay que tener suerte, ¿sí o no? ¿Esto qué es? Por la horchata ¿Y de qué está hecha el horchata? Bueno, yo sí sé Está hecha de todo lo mejor De todas las florcitas Es como el cielo en un suelo vasco De la campiña lojana Saludos Gracias por ustedes ¿Y esto también hace tu suegra, vea? Sí, mejor es la mi suegra Está haciendo puntos Puntos así, sí, sí Para mi suegra ¿Y ahora sí al Valle? Vamos al Valle, sí Vamos al Valle, vamos ¿Hemos llegado? Sí Aquí es que se come, ¿no? No sé, vamos a preguntarlo para la Esta es una plaza regenerada, ¿no es cierto? Esta es una plaza muy antigua De la parroquia del Valle Ya La hemos restaurado Ha quedado muy bonita Gracias Y creo que es un motivo De satisfacción Para los vecinos De aquí del Valle Que aquí también Se preparan los platos típicos De aquí De la ciudad de Loja Ahí, ahí ya me gustó Ahí ya me gustó Más Más luego podemos ir a degustar Inclusive, ¿no? ¿Cómo que podemos? Debemos No, debemos Bueno, sí Todo eso vinimos Siempre que haga puntos Si no lo dejamos a nada Todas mis suegritas ¿Quién es el señor ahí Que nos está dando la espalda? No, 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 pero díganse ¿Quién le ha dado la espalda? Ahí en ese monumento Ah, está Salvador Bustamante Ah, sí, sí ¿Y ese señor es? Uno de los compositores más distinguidos Que ha tenido Loja Por eso es la fama de Loja Como capital musical del país ¿Y cuál cantó? ¿Perdón? ¿Cuál cantó él? ¿Cuál compuso? ¿El compuso? Ahí están Hay algunas obras La música del himno a Loja Veo un lojano Ah ¿Esto es lojano? Se identifica porque siempre carga la guitarra Sí, bueno Y aquí se escucha guitarras en cualquier parte, ¿no? Ahí está Vamos a ver si se pega un guitarra ¿Cómo se llama usted, mi señor? Don Carlos Carlos Valdivieso Carlos Valdivieso ¿De los Valdivieso de Loja? Claro ¿Qué tal? A ver ¿Cuál se va a echar? Vamos a echar un pancillo Para la suegra del yerno del año Para la suegra del yerno del año Pequeña ciudadana Ha llegado a mi vida Con la sonrisa dulce Y la boca encendida Y yo he puesto en mi alma Silenciosa y tranquila A soñar a las sombras De tus largas pestañas A soñar a las sombras De tus largas pestañas Ahora sí, yo sí agradezco que nos hacía aquí ¿Por qué? Porque no hubiera podido mantener sobrio Gracias Vele, vele, vele Bueno, a ver Ya estamos En la parte más importante La que nos interesaba realmente ¿Por qué vinimos? Es el coche de interés Vea ¿Usted en sus propias palabras Describa la comida alojana? Bueno, mira, yo creo que Todos los lugares tienen Su gastronomía propia Pero en Luján Hay una gran variedad Tenemos nuestro repe Las arrejas con guineo Que son en base de Justamente del plátano verde Tenemos también Pues la carne de chancho Seca y asada La cecina Tenemos los tamalitos Las cecitas Es lo que dicen Que es riquisísima la comida Que hasta lo que es tamal Es buenazo Pues vamos para adentro Vamos, señor alcalde Vamos Así es que vamos Vamos Los tamalitos Hola, señor alcalde Y aquí también es la gallina cuyada Aquí es Es un nuevo invento Es la gallina con Con cara de cuy Con los condimentos del cuy Entonces sale una cara de gallina Con sabor a cuy Le empalizan Como helado, dice usted Claro, no Una gallinita de sabor a cuy ¿Usted ya pidió por nosotros O cada uno? No sé qué Ahí está, bebé Para esos asesores ¿Pedimos más o ya? ¿Ya está pedido? O sea, yo quiero todo Mira, a mí me gusta el repe O las alberjitas con guineo Pero con buen arrocito Para el lado Y el aguacate Está rico Ya Ya eso quiero Ya Y la cecina Y un chivo Ya Un chivo al hueco Ya, eso nomás Ya Eh Es que bien Como me gusta El pollito cuyado Es el pollito cuyado No, no es el pollito cuyado Cuyado con el pollito Con el gentil auspicio De toda la gente de Loja Pague sus impuestos Oh, oh, oh ¿Escucharán el lindo que te va? Simon y Garfunkel Dejá de cantar Y ahora sí Un salto de la cecina ¿Está la cecina? ¿Qué mesa, señor alcalde? No Nos quedamos sentaditos Bueno, mire Yo me he admirado Tanto que ha comido ¿Se ha admirado? Eso no me ha visto Estoy ya de bajada ¿Verdad? Yo sé que ahorita Está preparándose para el postre Para el postre Y no habrá No habrá Bueno, por lo menos Venga esto Hágame viento Ayúdenme a levantar Hasta que no Nos queremos levantar Hasta que no me sirva la mierda No, quería agradecerle Señor alcalde Muchas gracias Le salió buenas a la comida Bueno, espero que hayan disfrutado De la gastronomía lojana Muchísimas gracias Señor alcalde Esto es para usted Ahí está ¿Sí se acuerda? Claro, pues sí Sí me acuerdo Ingenieros Eh, muchas no han dicho nada Permiso Velo, velo, velo Enlojanísimo Bueno, yo creo que Lo que a nosotros nos distingue Siempre es obsequiar libros Loja es una ciudad Por esencia musical y cultural Por eso tienen buena ortografía Porque leen ¿No es cierto? Muchas gracias Y esto ha sido todo El programa número 100 El vele, vele, vele Nos vemos la próxima semana En el 101 y 43 En la televisión pública Sí, es lo bueno de 100 Que sí Que en teoría Hay un 101 Ojalá 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 Pueden escribirnos A vele, vele, vele Arroba Yamingofilm Punto 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 Buenazo Ahí en los Twitter En general Ahí está Pandi Haz lo que tienes que hacer Que ya venía haciendo Lo de Ya 100 programas Sí, pero Está más o menos O sea, de los 100 Será unos Aquí Aquí 46 Ya Haga el favor de seguir En todas las redes sociales A cada uno de nosotros Y todos los que hacemos Ahí está Muchísimas gracias Por estos 100 programas A todos Diosles y les deldo Tenemos la suerte De trabajar En el mejor programa Del mundo Para nosotros En el peor programa Del mundo Para la sociedad Pero simplemente Queremos agradecerles Realmente de corazón A todo el equipo De producción A Ecuador TV Por confiar en nosotros A loca La cuna La cuna Del programa En Brasil Muchísimas gracias a ustedes Dios les bendiga Tal vez Oiga mi cuate Póngale atención Que Manuelito Y su mariachi Van a dar los créditos En esta canción Productora Alejandra La madre Pereira Director Noel Jailán De Filanda Acción creativa Rodrigo Licenciado Gatito Padilla Y Yanal Peluca De Payaso Dubuá Cámara José El 12 Granja Postproducción Carolina Con Ciquiquiriquí Edición 1 Andy El Ranflero Bandi Edición 2 Joana La Niña Es cualidad Asistente de producción Carolina Con Cana Bocadito Montenegro Movilización Danilo El Champol Me duele la barriguita Caixa Y los agradecimientos Son para los que están En el otro lado De la pantalla Póngale atención Vele 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 Y eso fueron Los créditos Mischipayates Yamingo Films Y eso fue Vele vele la barriguita ¡Gracias!